¡Alto ahí, chicos! Sé que van a ir ocultos al zoológico a recuperar a la señora Kipling. Ah... ¿por qué piensas eso? Porque Emma me pidió que planchara su gorro negro para poder ocultarse. A pesar de que tratamos de que no nos vean, me gusta verme bien. ¿No creen que la señorita Lonky va a notar que le falta un lagarto de dos metros en su jaula? No, porque planeamos cambiar a la señora Kipling por otro lagarto igual a ella. ¿Entiendes? ¿Dónde consiguieron un lagarto así? Un contacto de Tony. Y no consigo que me pida un taxi con dos horas de aviso. Oigan, no puedo permitir que vayan al zoológico a llevarse a un lagarto así. ¿Por qué no? ¿Por qué? Impídemelo, Bertram. Y lo último que verás van a ser estos lindos puños que te golpean. Déjame terminar. ¿Saben? No quiero que vayan sin mí. Sí, bien. Gracias, Bertram. Estos chicos no se van a dormir.